Ante todo gracias por dar el play mi nombre es Kedume y hoy vamos a jugar un nuevo run de Isaac Rebirth. Hicimos el último vídeo era del final 8 y hoy vamos a intentar el final 9 vamos a dar la new run y con Isaac como siempre y empezamos hacia abajo un poquito a ver vale muy bien muy rico vamos para abajo aquí no hay nada que hacer y aquí a la izquierda tenemos a Gish y tenemos la tienda que no vamos a entrar porque no tenemos un duro así que me cacho se da mal con los homings vaya curva que hayan hecho ahí del copón vale buena 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 y de paso una una pastillita que es una caca de la vaca pero vamos a usar hostia hostia que grande salud llave y aquí tenemos cuatro llaves madre mía que cabrón nos ha estallado esto que nos da infamia hostia y aún tenemos otra llave guppis que esto que es madre mía tres pedazos de objetos tres pedazos de objetos que no sé que no sé qué vamos a hacer con esto madre mía y eso en el segundo nivel ya ni te cuento qué es lo que va a pasar en los en los siguientes que puede ser muy bien muy bien lo que sí que nos falta es daño eso está claro que con las lagrimitas estas estamos haciendo micro daño diría yo muy bien muy bien vale y una cartita aquí el dos de el dos de de spades bueno la carta que dobla las llaves esto que es esto es una como una bomba tóxica me dará bomba seguramente no vale pues aquí no hay nada no el brillo ese a veces me confunde vale vamos a entrar vamos a entrar aquí abajo primero vale a ver si conseguimos no hemos conseguido a ver ese objeto esa tostadora lo que hace bueno tostador no sé exactamente si es una tostadora pero lo que hace es que cada vez que gastamos una moneda y hacemos daño a los enemigos a mí no me acaba de gustar así que cojo la llave que he gastado al venir y seguimos y seguimos vale vamos al arcade vamos a gastar a este porque este nos tiene que dar un aumento de salud como sea perfecto tóxica perfecto tóxica y el dos de diamantes eeeh dobla el dinero vamos a gastar las bombas aquí vamos a gastar las bombas aquí vamos a gastar las bombas aquí vale entonces lo que voy a hacer es el dos de diamantes me lo voy a doblar tampoco tengo mucho dinero pero me doblo el dinero y me llevo esto para cuando tenga alguna llave más vale ha sido un poco a tradición estas estas las estos enemigos miedosos me parece que han petado demasiado rápido ¿no? ostras eeeh bueno vamos a seguir para adelante larry jr. no tiene por qué ser muy peligroso pero con el poco daño que hacemos podemos estar aquí me caches y una madre tanta mierda que que nos van a dar eh nos van a dar bien venga venga bueno pues he recuperado un poco el esto lo cojo por si acaso ostras esto de aquí me gusta mucho y lo voy a coger y este de aquí eeeh eeeh eeees también con estos dos me parece que estamos haciendo bastante daño ¿no? vamos a seguir digo yo que estamos haciendo daño no lo sé pasa que he sacrificado bastantes o sea bueno podría ser peor vale vale bueno no está mal vale vale era una sala complicada pero hemos conseguido igual que esta estos bichillos también son muy por culeros cáncer perfecto este es muy buen objeto este es muy buen objeto y vamos a ir antes de entrar en esta sala voy a ir a la sala de al lado esta pequeñita oh que lástima no se puede coger ahí nada pero bueno que se lo va a hacer vamos a seguir ahora como estamos sala doble y a ver que hay joder joder macho mira que mira que era grande la sala pues me la tengo que me la tengo que tragar a la araña vale ahí está eso todavía tenemos que encontrar la sala del tesoro o sea que que no está aquí y que vamos a gastar una bomba aquí porque primero si sale una pastillita bien y si hay sala pues nada pues no había sala venga 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 joder macho mira que es fácil esta sala pues te tienen que dar te tienen que dar porque si no 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 demuestras lo manco que eres vale vamos a como hemos cogido ahora no recuerdo si hemos cogido el vale hemos cogido el 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 certificado de PHDS que nos salen buenas así que en toda la medida lo posible vale perfecto y conseguir explotarlas para para saber si hay aquí algo y vamos a seguir por aquí vale y por reventarlos más que nada vamos a ver si es que está lleno esto queda queda bueno no verdad y vamos a la sala del tesoro a ver que hay vamos a doblar las llaves hostia esto es el láser no el láser no mola el láser no me mola que hago a ver como estamos de daño venga va vamos a cogerlo vamos a cogerlo vamos a cogerlo vamos a cogerlo a ver el daño es el mismo bueno bueno no sé ya te diré entramos aquí entramos aquí y aquí vamos a coger esto pues será buena supongo si bueno buena pero no sirve para nada vale pues vámonos vámonos para allá ¿por dónde era? era por aquí ¿no? si por aquí por aquí y por aquí cuidado Ricky 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 y The Fallen Curse Up y a ver qué hay aquí no vamos a coger nada hostia brimstone es que estamos con solo cuatro corazones no nos podemos no podemos arriesgarnos no podemos arriesgarnos ¿no? hostia tío ¿qué hago? a ver venga venga coño que cojones tío que sea lo que Dios quiera espero que me salga algo de vida porque estamos al principio lo he hecho joder joder qué angustia tú a ver qué tenemos por aquí no hemos hecho buena lección lo vamos a lo vamos a lo vamos a a recordar más adelante vamos a decir hostia tío ¿por qué has hecho esto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos a ir por aquí porque menos mal a ver vale una cosita por aquí nos vamos a arrepentir vamos ya verás frecuencia que esto en principio tío sí se nota sí voy a decir que que no se iba a notar pero sí sí pero hostia nos falta vida tío nos falta vida a ver vamos a intentar si hubiera alguna de health up esto es bad gas que al ser esto nada y esto no tenemos buena suerte con las píldoras vamos a ver qué es esto es que si es que no y eso de ahí rojo no lo cojo porque eso aumenta el challenge creo que aumenta el challenge pero tío ¿eso qué es? qué cabrunas ¿no? vamos a ver vamos a intentar subir por aquí que nos hemos dejado una sala y luego ya nos vamos y espero que nos den algún corazoncito más porque si no vale tenemos ese corazoncito más que reclamamos pero ¿por qué no me sale una píldora de health up? digo yo no podría salir yo creo que sí podría vamos a gastar un poco de look up y feromonas a ver por aquí ¿qué hay? hay mierda me he equivocado encima me equivoco pues no hay nada interesante ematemaesis nada esta puede estar bien demon party nada porque esta porque esta cuando vale te da uno y medio te da un poquito más demon party o ematemaesis vamos a coger demon party ¿no? porque 48 horas me daría vale sí lo que puedo hacer es esto llamar a otra llamar a otra y llamar a otra vale entonces cojo lemon party y ahora sí que me voy con un poquito más de confianza a matar a quien sea ¿no? vamos digo yo debería de tener confianza de poder acabar con él con tanta mosca bueno ¿esto qué es? tears y shoot up aquí ostras la cabeza que no yo prefiero prefiero guppy porque guppy se recarga enseguida perdón y nos vamos ya sí que es cierto que da mucho poder el otro pero bueno no sé por no sé por variar un poquito también tampoco quiero vale más mosquitas menos mal que tenía un poco de protección del infame del infame si no estaría ahora más que criando mal vas ¿de dónde vas? ¿de dónde vas? me quiero meter ahí pero no tengo narices vale pues ¿qué hacemos? pues por aquí ¿no? ¿mismo? vale cogemos y pegamos un bombazo aquí porque no necesitamos la vida como vamos como el aire y vamos a ir ahora aquí arriba vale de nuevo vamos a usar la bombita aquí bueno tenemos medio corazón y vamos a esperar que se vaya la sangre y lo cogemos y seguimos por aquí joder un poco más si me dan vale tonto vale corazón siempre siempre me dan esos la brújula y esto también corazón de alma y la brújula sobre todo para saber dónde la narices está perdón la semilla es esta y el mapa está aquí vale vamos a ir un poquito para allá pero vamos vamos a enfrentarnos porque tenemos ahora bastante mosca y luego volvemos vale joder tío no me acordaba que hacía esto no me acordaba la bola 8 que es lo que da aquí a ver si igual da bueno como mínimo vamos a abrir esto 48 horas de buen parte bueno a ver que no quiero coger eso quiero solo la pila vale y cojo la lemon party y ya está tú eso me iría bien porque es vuelo pero hostia es que me quedaba me quedaría muy mal muy mal muy mal y no no quiero no quiero quedarme tan mal vamos a ir para allá a ver si tiene algún objeto interesante en la sala de del tesoro que puede estar bien vamos sí aquí no es aquí no es vamos a ir más abajo más abajo más abajo muy bien lol esto no lo había cogido nunca ostras esto está de puta madre ¿no? está como protección ¿no? voy a entrar bueno voy a hostia es que ahora ahora tengo ganas de enfrentarme a alguien para ver cómo funciona joder mira tú por dónde hemos hecho bien venir tenemos un poquito más de vida espero que este me dé algo más de vida vaya a ver que no haga la locura de ostras que no tengo dinero coño no me digas que no tengo dinero no jodas no me digas eso a ver un segundo ¿dónde está? pues no tengo dinero a ver aquí hay unas monedas que no sé dónde son a ver un momento no 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 tengo dinero hostia qué lástima qué lástima pues no tengo dinero o sea que no puedo hacer nada nos tenemos que ir a no ser a no ser a no ser a no ser que vaya aquí a a la tienda y pide un poquito de dinero yo creo que vamos a ver si hay suficiente con esto a ver ya le he dado bastante a ver si se acuerda de que le he dado oye qué me estás diciendo hostia tío no no puedo pues chicos amigos todos nos vamos a tener que ir sin sin poder bueno vamos a darle todo el dinero ya si si no si no funciona ya entonces que ya el destino ya es vale menos mal necesitaba solo una moneda más pues venga va ahora sí que sí vamos para allá nos vamos a ver vamos a ver como tenemos la brújula ya sabemos que tenemos aquí esto muy bien esto no lo utilizaremos o sea que no no es útil podría ser útil en alguna otra partida pero aquí no la vamos a utilizar o sea la baraja las cartas no bueno no sé no vale vamos a ir todo eso eso es trampa yo creo que esta habitación de ahí hay que ir por abajo seguramente yo creo que hay que ir por abajo casi seguro pero no vamos a ir por arriba entonces es que yo creo que esa habitación es tramposa ¿no? yo diría seguro que es para arriba no 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 sí sí es para arriba es para arriba sí sí es para arriba tío estaba clarísimo vale vale y vamos a seguir por aquí tenemos tienda que de nada no nos sirve ¿no? joder no nos sirve de nada lo que nos molaría ahora serían las pilas pero bueno muy bien venga joder vamos a ver porque nos podría dar algún corazón de alma podría no darlo pero podría darlo y también un corazón normal que no que no sirve nada pero uno estoy tan alito ya nos vamos venga no sé si le estamos haciendo mucho daño seguro que sí vale pues muerto a buenas horas vienes con eso por algo pilla al compañero que tengo seguimos como estamos venga que por lo menos tenemos la brújula que eso no lo puedo decir todo el mundo y vamos a ver tenemos que ir voy a apostar por ir hacia arriba pueden ser varios caminos pero parece que el de arriba es el más esperanzador vale pues me he equivocado básicamente ¿no? lo que voy a hacer es a ver si hay algo ahí vale hostia más rango más daño no sé que era vamos a ver vale mosquitas y vamos hacia arriba ¿no? está claro ah no hostia coño que raro ¿no? el giro este que hace o sea esto va a ir para arriba luego ¿no? demon party o chariot chariot no chariot mejor ¿qué me ha dado? ¿qué me ha dado? no sé qué me ha dado vamos a ver vale yo creo que está claro que es por ahí ¿no? coño estaba encima de una mierda pues no lo sabía primera noticia qué grande venga ¿va esto a cist? esto es hostia no son muy peligrosos pero nos la han armado un poquito se han desechado de de algunos corazones a ver qué hay aquí eso es pues haz que lo voy a coger no sé no sé si hará lo que tiene que hacer pero yo lo voy a coger si luego la cosa va mal ese láser tendría que dar miedo ahora mismo debería darle miedo vamos a ir hacia arriba vamos a poner una bomba aquí podría ser arriba voy a probar arriba pues no 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 Pues es por aquí Es por aquí, es una lástima Es una lástima No poder matar al corazón Pero no vamos a poder Nos vamos a quedar cerca Pero Nos vamos a quedar cerca Pero no vamos a poder Venga, venga, venga Y vamos a por él Vamos a ver Vamos a ver A ver Pues hemos podido al final Uff Hemos podido Por los pelos, pero hemos podido Aquí tenemos para bajar al shell De nuevo Vamos a intentarlo Pero no creo que podamos Porque tenemos solamente dos corazones Pero en principio Ya hemos llegado al final 9 Y Vamos a ver que tal Vale Un par de cositas más Desbloqueadas Vamos a ir por aquí Me caches en la mar Yo no me acordaba de Qué poco hemos durado Si no llega a ser Por la poca vida que teníamos Pero bueno Espero que os haya gustado el run Final 9 Ya hemos llegado al final 9 Ya Y la verdad es que la combinación de objetos Ha sido bastante Alucinante La verdad que sí Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno Hasta el próximo vídeo Que será ya el final 10